Todo mi corazón, asco de hombre, y mi noción sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca, te siento que te busca, como un ciego que se quede al caminar, las manos llenas de anchura y de alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Diciendo, que tu pueblo le hará una generación, el ángel a sus señores porque nos has escogido como premios para la salvación. Haz que te vamos a responder y así hagamos nuestra, la gloria de nuestro Señor que tú dices. Haz que todos los que confiesan en su santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Creador del universo, tu hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias nombres. Acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su planeta. Acuérdate también, amén, de todos los que viven entregados al servicio de los demás. Que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Invoquemos a Dios que envió a su hijo como salvador y modelo supremo de su pueblo, diciendo, que por mediación de la inmunidad, todos sus hijos convirtiéndonos nuestros corazones a Dios, que nos has escogido como primidios para la salvación. Haz que te vamos a responder y le pongamos nuestra, la gloria de nuestro Señor que su Cristo. Por nuestras instituciones públicas y su gobernante, para que fomenten todos los que confiesan en su santo nombre y sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Que el pueblo te haga el Señor, especialmente del universo, cuyo hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias manos. Que por intercesión de Nuestra Señora, saludos de los enfermos, el Señor detenga cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás. Que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Que el pueblo te haga el Señor. Ahora hacemos nuestras peticiones personales para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos convirtiendo nuestros corazones a Dios, vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Que tu pueblo pueda ver al Señor. Por nuestras instituciones públicas y sus gobernantes, repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. El respeto a la familia y la vida, la libertad religiosa y diseñados, la justicia social y los derechos de todos, especialmente de los más necesitados. Danos hoy que por intercesión de Nuestra Señora, saludos de los enfermos, el Señor detenga cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad. Que nos ofende en cualquier parte del mundo. No nos dejes caer en peligro a la humanidad y líbranos de la humanidad. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbranos del poder del maligno, la voz suplicante de tu gracia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio. Y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de tu pueblo. Y a Dios, por los siglos de los siglos, llenos de fe, invoquemos juntos al Padre con voz, repitiendo la oración que nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga fe tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llega a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu Iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio. Y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecemos a los voluntarios de la Parroquia de San José su colaboración. Y nos mantenemos a la espera para rezar con ustedes el Santo Rosario. Que Dios los bendiga.